Bienvenida al gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, estoy hablando de Gustavo Jauregui, aquí a Punto Vida. Buenos días, don Gustavo, bienvenido a Punto Vida, Bolivia y el mundo lo está escuchando. Adelante, por favor. Buenos días, Roberto, Silvia, siempre es un gusto, un placer estar en Punto Vida y pues presto a recibir cualquier consulta. Un saludo también a toda su audiencia. Bueno, vamos a conocer un poco acerca de estas actividades que ustedes están llevando adelante como sector empresarial, que además están viendo la necesidad de llevar adelante un diálogo para este tema de la reactivación económica. ¿Cuál es la evaluación que se está haciendo en estos, bueno, ya casi primeros dos meses? Digo casi primeros dos meses porque hemos superado ya la quincena de febrero. ¿Cómo está la situación del empresariado, señor Jauregui? Bueno, efectivamente todavía siguen las secuelas de esta lamentable pandemia de la emergencia sanitaria que nos ha generado en el mundo entero y en Bolivia en particular una crisis económica muy complicada. Hemos tenido indicadores muy negativos en la gestión 2020 y todavía con la segunda ola que se nos vino a finales de diciembre de la gestión 2020, pues todavía estamos arrastrando algunos problemas en el sector empresarial. Y algo que nosotros habíamos ratificado en todo momento era que era muy importante poder articular lo público y lo privado, es decir, el gobierno y el sector empresarial para poder generar medidas que vayan a contener esa crisis. Creemos que en estos poco más de 100 días que tiene el gobierno actual del presidente Arce se han tomado medidas importantes específicamente, pero referidas al tema de contener el shock de la demanda, es decir, de los consumidores, de las personas. Se ha implementado el bono del hambre y se han hecho otras medidas dirigidas como la devolución de parte del IVA, pero creemos que se ha descuidado al tema de darle liquidez al sector de la oferta, al sector empresarial. Y lamentablemente, lamentablemente, a la fecha, creemos que una de las grandes deficiencias es el hecho de que no ha habido mayor diálogo. Nosotros seguimos prestos a la convocatoria del gobierno, hemos solicitado varias reuniones con el presidente, con el con el gabinete económico y estamos prestos a reunirnos porque tenemos muchas propuestas que queremos presentar justamente para poder contener esta crisis y generar reactivación. De la economía y del empleo que hoy por hoy tanto nos requiere el país. Dentro de esta reactivación económica y sectores de trabajadores pasivos y otros activos que están reclamando, además, la devolución de los aportes de las AFPs, aportes que dicen ellos son nuestros, no es del gobierno, no es de la empresa donde prestamos nuestros servicios. ¿Qué opinión tienen en relación a esto? ¿Ayudaría a esta reactivación económica? ¿Perjudicaría? ¿Qué análisis han hecho ustedes desde la Cámara Nacional de Comercio, señor Jauregui? Bueno, es muy importante siempre para analizar cualquier tema, ver el equilibrio entre el beneficio que se puede generar o tal vez el perjuicio que se pueda generar con alguna medida. Nosotros habíamos analizado un integral de pensiones actualmente compuesto por un poco más de 2.4 millones de aportantes que tiene alrededor de 20 mil millones de dólares en aportes del que el 98% de esos 20 mil millones de dólares están invertidos en el sistema financiero boliviano, es decir, en el sistema financiero boliviano, en depósitos a plazo fijo y en algunos casos en bonos bursátiles que también van a aportar al sector colectivo del país, es decir, en empresas a través de la bolsa, pues no son líquidos. Entonces, a momento de poder generar una devolución tendría que volverse líquidos esos recursos, lo cual generaría de alguna forma una desestabilización en el sistema financiero boliviano. Que no olvidemos, adicionalmente ya ha perdido parte de su liquidez por dos medidas que se han asumido básicamente, los 10 meses de diferimiento de pagos que se dieron en la gestión 2020 y adicionalmente los 6 meses de periodo de grasa que se ha implementado hace poco. Entonces, creemos que es muy importante pensar en cómo se entrelazan estos dos sistemas, el sistema integral de pensiones y el sistema financiero, y cuáles pueden ser los efectos negativos, como el que te menciono. Adicionalmente, existe un riesgo también latente. Nosotros hemos analizado los últimos 10 años cómo ha ido evolucionando el número de aportantes en el sistema integral de pensiones. Del 2010 al 2015 crecía anualmente en un promedio de entre 7 y 8 por ciento el número de aportantes. Lamentablemente, a partir del 2016 hasta el 2020, ese índice ha bajado a cerca del 4 por ciento. Creemos que al hacer una devolución de aportes también se estaría desincentivando a que vaya creciendo ese número de aportantes, lo cual también de alguna forma desestabilizaría ese sistema integral de pensiones. Creemos que para tomar una medida siempre es importante tomar en cuenta todos estos factores. Los hemos hecho conocer en los ámbitos del legislativo y también al gabinete económico a través de notas. Esperamos sean tomados en cuenta porque al final por una decisión, tal vez en este momento, de inyectar liquidez al consumidor, en este caso a estas personas que son aportantes, que están exigiendo esa devolución, se podría generar un efecto muy negativo que en volumen, en impacto podría ser mucho más fuerte que realmente el dinero que está recibiendo el consumidor, la persona que va después gastar muy rápidamente esos recursos. Bueno, le preguntaba esto porque este proyecto de ley que ha sido presentado por el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional está siendo socializado en diferentes departamentos, principalmente con los sectores que se han movilizado exigiendo la devolución de una parte o préstamo de sus aportes y como empresarios ustedes, obviamente, como ya lo ha expresado, tienen una posición. Ahora, volviendo a este tema de también las propuestas que tiene la Cámara Nacional de Comercio en la reactivación económica, ¿cómo está el asunto de las importaciones y las exportaciones? ¿Cómo se está midiendo toda esta situación? ¿Ha vuelto a la normalidad teniendo en cuenta que algunos países ya han abierto sus fronteras y otros de repente están todavía susceptibles a la situación por la pandemia debido al coronavirus? ¿Cómo está esto, señor Jauregui? Bueno, la situación es todavía sensible, lamentablemente, en cuanto a estos indicadores y a la actividad económica en general. Hemos cerrado una gestión 2020 con cerca del 22% de disminución en nuestras exportaciones. Eso significa un poco más de 2 mil millones de dólares menos de exportación respecto a la gestión 2019. Hemos cerrado en 2020 con un 27% aproximadamente menos de importaciones. Eso significa cerca de 2 mil 500 millones de dólares menos de 2019. Eso nos afecta básicamente las exportaciones porque son ingresos para el país, son divisas para el país. Y en el caso de las importaciones también afecta porque generan muchas de ellas aranceles, es decir, tributan al Estado y esos tributos que son a través de aranceles, pues generan también estabilidad en las finanzas públicas que hoy por hoy están desequilibradas y requieren justamente ese mayor equilibrio. Creemos que esta segunda ola lamentablemente está retrasando justamente esa reactivación económica, por lo cual nosotros justamente lo que quisiéramos es que haya mayor articulación con el sector gubernamental y podamos emitir medidas económicas oportunas y de impacto que vayan justamente a coadyuvar esa estabilización de esas actividades como las exportaciones y las importaciones. Nosotros habíamos calculado aproximadamente, habíamos proyectado a finales del año pasado, este año el producto interno bruto iba a crecer alrededor del 4%. Lamentablemente creemos que está en riesgo justamente esa proyección debido a dos factores. Por un lado, el hecho de la segunda ola y sus efectos sobre la economía y el segundo, la ausencia de medidas todavía insuficientes para poder generar justamente esa reactivación. Pero, algo importante que nosotros establecemos es el hecho de trabajar en medidas que le den sostenibilidad a las actividades económicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de una devolución de un aporte, estamos hablando de una medida que va a tener un efecto en el corto plazo muy puntual. Devuelven y eso va a entrar a esos aportantes y esos aportantes van a generar mayor dinámica en la demanda, efectivamente, pero es de corto plazo. En cambio, algunas medidas que nosotros proponemos van pendientes más a generar sostenibilidad en el largo plazo. No olvidemos que al final del día, esos trabajadores, sean los que quieren o no la devolución de aportes, por ejemplo, ahora, lo que ellos quieren es que haya fuentes laborales en un futuro. Entonces, para generarle esa sostenibilidad al sector de oferta, pues hay que generarle también medidas que le den sostenibilidad, como la inyección de liquidez. Se han inyectado alrededor de un poco más de 900 millones de bolivianos a través de dos fideicomisos que se han implementado hace poco y que han sido lanzados por el gobierno, pero que lamentablemente van dirigidos únicamente a un rubro muy específico que es el sector manufacturero. Nosotros creemos que cuando hablamos de sector productivo, que es al que debe ser enfocado todas estas medidas, debería considerarse productivo a toda actividad económica que básicamente cumpla dos factores. El primero, que sea aportante a través de tributos al Estado, ya sea por araceles o por impuestos internos, y el segundo factor, que genere fuentes de empleo dignas para los bolivianos. En ese sentido, habrían muchos sectores que se podrían beneficiar, como el sector del turismo, que ha sido tan golpeado también con esta pandemia. Lamentablemente, por el momento no se están asumiendo ese tipo de medidas. Esperamos que justamente el gobierno las tome en cuenta y seamos convocados en breve para que haya mucho diálogo. Yo creo que hoy por hoy lo que requiere esta situación es mucho diálogo entre trabajadores, sector empresarial, gobierno, y los diferentes sectores organizados de la sociedad que puedan aportar positivamente a esta situación por la que estamos atravesando. Y nosotros estamos atentos a este diálogo que ustedes están aguardando por esta situación de la reactivación económica. Y es importante la observación que hace en relación a este crédito del fideicomiso, con más de 90 millones de bolivianos, a una tasa de interés del 0.5% anual. Al gerente de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jauregui, le quedamos muy agradecidos desde Punto Vida. Un abrazo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Esperemos mejores días para todos los bolivianos, Roberto. Les agradezco mucho. Muy buenos días. Bueno, y nosotros...